Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Juan Carlos Álvarez. Estos son los deportes en Abriendo Brecha. La tendencia a la baja del 2014 en el ranking de la FIFA se mantiene para Honduras en este arranque del año, pues se conoció que la selección nacional perdió nuevamente un puesto en este mes de enero. Tras la publicación, la bicolor ocupa ahora el sitio 72 del escalafón mundial, como consecuencia del pésimo año deportivo que realizó en el 2014. Mientras tanto, las autoridades de la Federación Venezolana de Fútbol confirmaron que el segundo juego amistoso ante Honduras a disputarse el 11 de febrero se llevará a cabo en el Estadio Agustín Tobar, la Carolina de la ciudad de Varinas. Una semana antes, Honduras habrá recibido al avino tinto en el Olímpico de San Pedro Sula en el primero de esta serie de dos encuentros amistosos que sirven de fogueo a ambas selecciones. Y el guardameta alemán Manuel Neuer, el belga Tibut, Cortiud y el costarricense Keylor Navas han sido los tres mejores porteros del año 2014 según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Neuer, campeón del mundo con la selección de su país en el Mundial de Brasil, revalida la primera posición del 2013. Ha sumado 216 puntos con mucha ventaja sobre el ex guardameta del Atlético de Madrid que ha sumado 96 y del ex portero del Mante y del Real Madrid que ha logrado 46 puntos. Y el Barcelona se ha enfrentado al Elche por la Copa del Rey. Neymar ha marcado el primer gol del partido al minuto 35. Cinco minutos más tarde, Luis Suárez ponía el 2 por 0. Y Leo Messi a los 45 decretaba el 3 por 0. Querían más, Jordi Alba a los 56, así el 4 por 0 para el Barça. Y Neymar a los 60 ponía el 5 por 0. José Oviedo, Juan Carlos Álvarez, Deportes, abriendo brecha.